¡Buy! ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo dije! ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola Ya las vecinas están murmurando Tan alegre que era ella Y ahora siempre está callada Tal parece que la niña Haga una mala pisada ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Ella no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita, muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer ¡Ay! ¿Qué le ha pasado, a la hija de Lola? ¡Habla, Raúl! ¿Qué le ha pasado, a la hija de Lola? ¡Oh, sentimiento, Humberto! ¿Qué le ha pasado, a la hija de Lola? Esa niña se pasa llorando Nadie la consuela ¿Qué le ha pasado, a la hija de Lola? ¿Qué le ha pasado, a la hija de Lola? ¡Oh, no sé qué le ha pasado! ¡Oh, no sé qué le ha pasado, a la hija de Lola! ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado que ahora está sola, hija Lola? Ya en la alegre que era ella y ahora siempre está callada ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado que ahora está sola, hija Lola? Sé que la niña ha dado una mala pisada y te digo ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado que ahora está sola? ¿Qué le ha pasado a la hija, a la hija de Lola, hija Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado que ahora está sola, hija Lola? Oye, esa muchacha siempre está llorando, no sé lo que le pasa Otra vez ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Oye, esa muchacha siempre está llorando, no sé lo que le ha pasado a la hija Lola ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¿Qué le ha pasado a la hija Lola? ¡Te lo dije!